Muy buenas, en el capítulo anterior por fin hemos llegado al sótano de la catedral. Seguimos con el capítulo 7 de Anjoli. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 7. Complejo Eclesiástico. Bueno, ya tengo la... No, volveremos a ver. Ya me puedo poner las máscaras. Ya puedo usar también el tirachinas. Eso significa que estamos en la ciudad. Creo que estoy justo bajo el monasterio, pero tengo que asegurarme bien. El mapa del complejo me ayudará a encontrar el camino más rápido a la superficie. Una llave. Debo encontrar la escalera que lleva a la planta baja del monasterio. Gabriel está allí, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que Gabriel está ahí? Otro recuerdo, ¿no? Objeto misterioso. Es como si lo hubieran arrancado de algún tipo de dispositivo electrónico, pero no entiendo para qué. Pues no es un recuerdo, es un objeto que se tiene que usar en alguna máquina. ¿Por qué me puedo esconder aquí y aquí? ¿Algún bicho va a venir? Vale, para eso era la llave. Vale. Cerrado. Bien cerrado. Las puertas están cerradas, pero la sala de control está cerca. No será difícil. ¿Cómo sabe todo eso? Por el mapa. Supongo. Vale, si disparo ahí, debería gastar una de las rojas para coger dos azules que no necesito. Así que... Me están dando muchas azules. Por alguna razón. Esas puertas estaban cerradas. ¿La habrá abierto alguien por mí? ¿Alguien me está vigilando? ¿Es la vieja la que está abriendo las puertas o qué? Vale, la pieza va aquí. ¿Es la pieza? ¿Vale? ¿La pieza roja? ¿Esto sería que poder abrir? ¿Es para entrar aquí? Esta palanca abre esta puerta. ¿Qué pasa? Vale, son cristalos rojos infinitos y ahí hay una entrada o una salida que va a llevar ahí arriba y luego a pasar al otro lado de este sitio. Pues es por ahí. No es secundario, esta puerta hay que abrirla. Vale, se ha abierto. No es secundario. No sé para qué. Ah, para destruir la puerta, me da mía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto desde siempre...? Ah, porque no estaba cargado. Ahora. No sé dónde está la cuenta atrás de esto. ¿Por qué poco? Tendré que buscar otro camino para llegar a la escalera B. La madre superior le tiene preparado un buen recibimiento allí. No me puedo mover. No me puedo... Ahora. ¿Puedo salir? Sí, me deja salir. Ah, pues no era infinito. Algunos sí lo son y otros no. Esa puerta está cerrada, ahora me puedo llevar lo que malgaste antes. Me queda uno de los rojos, otro azul que puedo sacar de aquí. No, lo he metido. De aquí, así que lo puedo sacar. De aquí también. Otro rojo. De aquí un azul. Vale, ya está. Estoy como antes. No sé si esto ha estado aquí de adorno o después tendré que volver por aquí y me los encontraré. Otro altar, ¿no? Tengo un recuerdo, pero no sé si tengo dos o solo tengo uno. Tengo cero. Ah, pues yo lo gasté entonces, el que tenía. Pues no tengo ninguno. Creo que había cogido uno, pero no. Pues no. Ah, mira, esto me viene bien. Tengo un ratón. Tengo un ratón. Si, así. Yo no tengo. No, amigo. Enfengă. Tengo un ratón. Y no me descaide de que descai. No hayas. Tengo un ratón. Tengo un ratón. Tengo un ratón. Tengo un ratón que me descai que le quedó. Tengo un ratón. Tengo un ratón. Tengo. Por ahí se puede ir. Por ahí arriba se puede ir, así que tienen... Ah, una escalera, por aquí. A ver, yo estoy empezando a pensar que todo esto tiene que ver con su familia. Yo creo que la vieja es abuela de nuestra protagonista. Y no me extrañaría nada que la madre superiora fuera su madre. Y que el profeta sea su padre. Por eso quieren al hijo, porque va a ser el siguiente profeta, me da a mí. Abrir las jaulas, asegurado de atrincherar la sala de control. Abrir las jaulas de qué. No me digas que me va a soltar bichos ahora. Sí, sí, cómo no. Cómo no. Si puedo cargar esto... ¿Puedo cargarlo? ¿Puedo cargarlo? Vale. Creo que esa mina puede matar a este que está aquí. Esta es la sala de control. Esta es la 1. Y esta también es... Esta es la 1-1. Pues esa es la que tengo que abrir. Quiero abrir la 1-1. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde está ahora. Aquí hay otra trampa. No sé dónde está. Mira. ¿Cómo es llegado tú aquí arriba? ¿Cómo has llegado tú aquí arriba? Pues ya estaba aquí, no sé. A ver si soy capaz de hacer que pise esa mina. Va, a ver si lo tengo que matar porque tengo que volver a entrar dentro de la sala de control. ¡Vamos! 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 Estoy aquí. Eso. Eso era. Vale, una menos. está activa hay otro abajo vale y ese que está abajo sí que podría pisar esta mina que tengo aquí no qué le pasa no esté el que está al fondo este es otro tengo una escalera aquí pero como me libró de éste abriendo abriendo la 2 creo vamos a abrir la 2 venga venga tienes esto abierto debe pasar verdad o no puede pasar y si que puede pasar porque yo vi que llevó hasta aquí antes no no llega no llega hasta aquí ah porque sí que está y este se ha quedado aquí atontado se ha quedado atontado por eso este es el que estaba aquí antes por eso no viene se ha quedado atascado ahí no sé qué quiere claro es que me da a mí que si rompo esto se va a desatascar ah no sigue para adelante no sé lo que le ha pasado se ha quedado atascado mientras no se desatas que me parece bien me parece bien me parece bien cerré esta porque vale esto hay que mirarlo en el mapa seguramente a ver, la 1 o 2 está abierta no sé cómo hacer que venga el que está al fondo te despotas, que era este que está aquí ah, que lindo apalancó no puedo hacer nada ah, por esto no puede pasar ahora sí ahí está vale, cómo hacer para que llegue hasta aquí no sé dónde va este no sé no sé y al fondo no sé si es que no me ve la escalera, ¿dónde está? vale, pero por ahí no eso da la vuelta no, no te metas otra vez para adentro ya no sé qué hacer ya no sé qué hacer esta no la quiero abierta aquí hay una nota instrucciones solo puede haber dos puertas abiertas a la vez eso ya me había dado cuenta si se intenta abrir una tercera el sistema entero colapsa no lo olvidéis solo dos puertas vale ahora está claro que algo ha servido ahora por la segunda palanca tendría que estar por el final del cable vale vale la segunda palanca ya ha llegado la idea no es matarlo sino está aquí ahora que no quiero que estés estás ahí, ¿verdad? vale, ahora debería abrir la 2 a ver si entra la 2 vale ahora la 1 la 1 1-1 ¿cómo has hecho eso? me hace trampas el juego este juego me hace trampas no, no no lo entiendo hizo la mina o sea, él pasó por la mina vamos a ver a ver si esta vez no te caigas ahora no te caigas ahora a no ser que las minas no, yo creo que sí las minas se pueden cargar una y otra vez, ¿verdad? vale, esta mina está cargada tenemos este aquí el 1-1 ahí está le explota la mina o no o no si, la mina la mina explotó pero yo pude reutilizar la mina antes ahora no parece quebrada parece quebrada mierda ahí viene no 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 No, estoy aquí arriba, ¿dónde vas? Vamos, a ver, tengo que dar toda la vuelta. No, baje. Ahora baja, ahora sube y ahora baja. Estoy aquí. Así es imposible. Ya, claro, pero ahora me sigues por este pasillo, que es lo que yo no quería. ¿Dónde estás? Míralo. Me ha dado, me ha dado, me ha dado. No puede ser. Ahora sí me persigue. No puede ser. ¡Suscríbete al canal! Estoy aquí, estoy aquí. No, hombre, no. No hagas eso, que estoy aquí. ¡Por fin! Vale, las minas solo sirven una vez. Aunque las vuelvas a cargar, no sirve de nada. Vale, esa está cargada. Vale, faltaría esta que está aquí abajo. ¡Suscríbete al canal! Tengo una mina que puedo usar. Vale, pero para eso... Tengo que llevarlo hasta aquí. No va a ser fáciles. Ah, otro que se atascó. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. No sé si hay alguna palanca más. Aquí veo una, dos, cuatro. Falta una, la última. Falta la última. Pero claro, la última está ese de ahí que no está atascado. ¿Qué hago con él? Vale, si abro la tres y la dos, puedo intentar atraerlo a la mina que me queda. ¿Qué hago con él? ¡Viene para acá! ¡Suscríbete! No sé dónde está Tenía toda prisa, ¿eh? Creo que la última palanca está aquí Pero claro, luego cómo salgo Están cerradas, ¿por qué? Oye, ¿qué tengo que abrir? Yo abrí la 2 y la 2 es esta que está aquí, ¿no? No, esta es la 1, claro que no puede llegar hasta aquí Debería abrir, por ejemplo, la 1 La 1 y la 2 Ahí viene Llegará hasta aquí O se quedará atascado en algún sitio No, no viene Está dando vuelta No, no viene No, no viene No sé dónde está Está dando vuelta Pero, ¿qué haces ahí? No me digas que también se ha quedado atascado en la escalera Estoy aquí No Mira, paso de ello Uno atascado aquí El otro dando vueltas en la escalera Lo que pasa es, claro, yo tendré que subir por la escalera Pero bueno, me voy a arriesgar Venga La otra palanca tiene que estar por aquí ¿O es esto lo que hay que quitar? No sé Ah, no, mira Aquí ¿No? Ah, es esta Otra de las palancas es esta que está aquí Debería entrar ahí O sea, tengo que abrir la 1-2 Sigue dando vuelta Mientras siga ahí dando vuelta La 1-2 Y también La 2 No, y la 1-2 1-1 1-2 Y 1-1 Como tenía que subir la escalera Por alguna razón Malo, ¿eh? Vale Ahora sí que me haría falta Abrir la 2 Y yo creo Creo que No baje 1-1 La 2 Y la 1-1 No baje No confusing No 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 toca seguir con la búsqueda del camino hacia la escalera de bus que rollo esto no entre que se atascan y lo complicado del puzzle de abrir puertas a cerrar puertas he tardado por decreto del mismísimo profeta todos los vestigios de la anciana serán eliminados o derribados pero este no lo han derribado digo sin tener ninguna verdad me da ni que me saltado de saltado alguna perdona no quería que vinieras aquí entonces aquí ha venido estas escrituras es toda la sabiduría del manantial de la eternidad además de mi mayor fracaso porque no pude destruir a los más pides este conocimiento no era para cualquiera lo siento dorotea y se va hace siempre lo mismo me suelta dos frases y se larga y no me explica nada más dime algo más todo esto ha ocurrido por mí por su culpa pero tengo que descubrir toda la verdad el libro de las leyes comentario sobre las escrituras en referencia a las reglas morales del manantial eterno los ateos lo denominan espécimen ejemplar de las técnicas religiosas de lavado de cerebro no no nada más no 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 nada más no no nada más no todos los tres estos números servirán para algo serán algún tipo de clave puede no aquí está la clave 2, 2, 3 bueno, no es 2, 2, 3 me he colado a ver artefacto guía ilustrada de los profetas describe todas las anteriores encarnaciones del profeta único los hijos de los fieles tienen que sabérsela de memoria antes de cumplir los 12 años vale, ¿cuál es la clave? no, es 3, 2, 2, no 2, 2, 3 3, 2, 2 va a ser eso pero como mi memoria siempre es tan horrible es 3, 2, 2 era ¿ves? es que mi memoria es horrible 3, 2, 2 es que mientras hago mientras camino estoy pensando en otras cosas de la historia y se me olvida eso vale porque estoy pensando en a ver qué puedo hacer ahora dónde voy por ejemplo aquí falta algo buscad las señales de la llegada y veréis un niño cuyos sueños serán los de la ciudad eterna será un guía un eslabón de la cadena de los profetas del manantial el profeta jamás está solo pues siempre tiene compañía el profeta conocerá la ciudad pues cada noche camina por sus calles liderar el manantial es conocer la inmortalidad comprender que la muerte puede adoptar distintas formas el libro de rituales página 11 todo esto significa que todos sus sueños sus pesadillas esas voces extrañas ¿fue todo cosa tuya? sí ¿por qué? ¿por qué le impusiste esa carga a un niño? no había otro remedio tenía que enseñarle su papel lo requería ¿su papel? ¿de profeta para vuestra religión de locos? pensaba que estaba enfermo quería salvarlo de sus pesadillas lo llevé al manantial por el amor de Dios ¿por qué no ayudaron? ¿quién quiere que le demuestre que se equivocan? y se ha vuelto a desaparecer otra vez vale, yo creo que aquí ya está máscara de drotea una máscara de mujer con el símbolo de un amor hecha con una fina hoja metálica y forrada por dentro con tela la llevan los miembros durante todos los rituales religiosos además de como máscara de muerte un recuerdo yo pensaba que esta puerta era para continuar pero no, no es por ahí no sé qué tengo que hacer ahora esto ya lo había visto sí libro de rituales página 12 comentario este conocimiento debe ser olvidado pues sólo lleva al pecado este ritual pervierte y une eternamente dos almas explorar la eternidad es seguir una senda de soledad el ritual del renacimiento permite a una persona usar el cuerpo de otra como recipiente eso es lo que quiere el profeta quiere el cuerpo de Gabriel para meterse dentro de él para utilizarlo y como el profeta sea el padre ya verá al ser el ser que nace de esta unión entre cuerpo y alma es uno el poseedor no se convierte en el poseído ni el poseído se convierte en el poseedor ambos cuerpos se destruyen ambas almas se sacrifican para que uno renazca uno que proviene de ambos para volver a convertirse en uno para llevar a cabo este ritual empieza reproduciendo este pictograma con tu propia sangre las páginas del libro describen al detalle el ritual muerte posesión ¿querían renacer como Gabriel? no, no puedo sí quiere devorar el alma de Gabriel y poseer su cuerpo usurpará su vida y su papel ¿hay alguna forma de deshacer esto? no si lo logra se convertirá en un dios viviente para salvar a Gabriel debo detener al sumo sacerdote tengo que darme prisa vale algo más por aquí que no haya visto no, 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 no vale la puerta esa que está ahí estará abierta ahora o esta esta no está abierta yo no puedo hacer mucho más por ayudarte lo siento es eso quizás tenga un mapa en el puesto de los guardas vale puedo ir por ahí 9 y 2 relevo del 46 11 y 52 el sujeto se ha impacientado he tenido que dejar mi puesto no lo he tocado comprobación posterior al equipamiento 16 y 40 discusión entre asistentes asuntos personales sin heresquía 19 y 0 8 ruido sin explicación en la ventilación revisión de mantenimiento solicitada 22 51 alerta de intruso recibida orden de dejar el puesto vale no está aquí el guardia porque yo he entrado ah míralo ahí está porque yo he entrado aquí y le han ordenado dejar el puesto para perseguirme vale entonces ¿qué tenemos? tenemos el guardia que está ahí hay una taquilla ahí abajo me puedo esconder vale pero ya tengo que saber a dónde voy no sé a dónde tengo que llegar vale y va hacia el otro lado o sea da una buena vuelta ahora mis creyentes es el único y verdadero profeta encontrarla y tráedmela una zona más y debería llegar a la escalera B solo tengo que evitar que el guardia me vea vale una zona más ay no puedo entrar otra vez uff estoy aquí me ha visto me ha visto no se puede ahora por fin camina vete nos volveremos a ver vale a ver si puedo hacer que vaya hacia el otro lado que vaya ¡Vale, a ver esa puerta! Medallón de Dorotea. Un medallón plateado con el signo del manantial de la eternidad con una trenza de flores. Simboliza la pertenencia a la sonoridad o sonoridad, no sé lo que decía. Lo quito demasiado rápido. Vale, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué es ese ruido? No me digas que los bichos esos están ahí atados. ¿Está la de control? ¿Cerrada? ¿Cómo no? ¿Cómo iba a estar abierta? Creo que he pisado algo. Y ha hecho ruido. Hay los bichos, estos se van a levantar, seguro. ¡No me digas! ¡Ah, no me digas! ¡Suscríbete al canal! 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 malo o no hay un montón de viales vacíos la puerta estará abierta ahora ¿y esto para qué? ¿puedo acceder a la sala de control? vale, pues no puedo montarme en una de las jaulas para ir al otro lado y salir de aquí no, eso no otro recuerdo, ¿no? querido profeta me gustaría pedir salud para todos que el abuelo Edward no se ponga tan nervioso y que la abuela sea feliz y no nos eche nunca de menos en la eternidad también quiero que mamá sonría más y no se preocupe tanto por mí estas fiestas quiero un tirachinas con una goma para disparar piedras dice el abuelo que con algo hay que luchar contra los monstruos de los sueños que hay harta papá noel vale, sería que poder entrar ahí pero como por ahí no no le hagas ¿no? no 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 Te dije cómo terminaría esto Sé que mi hijo es el verdadero profeta Sé lo que estás haciendo La muerte de mi hijo La destrucción de la ciudad ¿Para qué? ¿Sólo para que él gane? Así que se convertirá en un dios Es mi hijo Es Gabriel Ha demostrado ser de gran valía Su relación con la peste Nos ha permitido hacer milagros Tal y como verás ahí abajo No me matará Salvaré a mi hijo Y yo haré cualquier cosa por el mío Y no se muere Qué tazorra Me lo voy a cargar Pero primero Tengo que salir de aquí Ya está harta A ver Primero hay que salir de aquí Tu hijo Todo ha sido posible gracias a él Esta investigación y sus efectos Se han logrado con tal Solo alguna gota de su sangre Just a few drops Of his blood Imagina lo que seremos capaces Cuando hayamos roto por fin Su cuerpo y su espíritu Ahora que lo pienso Puede que tu sangre también tenga algún valor Vale, si voy por aquí ¿Qué hay? No, es que tengo que ir por ahí Subirme encima de la jaula No sirve de nada ¿Por qué sigues con vida? ¿Qué es eso que está ahí detrás? ¿Un demonio? Hola ¿Quién ha hecho eso? Una lástima no haber podido matarla yo misma ¿Quién ha hecho eso? No será Gabriel No será el niño Que lo han convertido En una especie de demonio O algo así Vale, ¿se puede entrar ahora? Sí Ahora se puede entrar aquí Con esta máquina Fortaleceré mi máscara Antes he visto una máscara De guarda por aquí Vale, máscara de puerta Máscara de puerta Vale, esto se ha activado Pasa por aquí Ah, es para activar la máquina No, no, no Tiene que darle Sí Otra palanca Esto podría hacerse automáticamente No No hacía falta darle tantos palancos La escalera B está a la vuelta de la esquina Tengo que darme prisa Vale La B Ponía La B te mostrará algo Y no lo he leído Creo que con la B Con la máscara de guarda Te mostrará los enemigos O lo guarda Vale, ¿y ahora? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Pero por aquí es donde he venido No, sí no Vale, por la escalera Vale, por la escalera Pero también he venido por ahí Ah, no, no, no Esto se ha abierto ahora A la... A la este No estoy solo aquí Para escapar Tengo que averiguar Cómo mover, cómo mover esa jaula Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Lo puedo hacer Lo puedo hacer De arriba Voy a tener que dispararle No, no se puede No, 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 no por arriba no se puede escapar por esta puerta tampoco no sé qué ver ah una llave no la había visto hay una llave pero entonces ahora porque no me marcaba antes la cerradura claro es que si no está marcada parece que la puerta no es una puerta había una llave tirada en el suelo no puedo llegar hasta allí no no No, esto me vendrá bien Y esto es, recibí esta carta de mi mamá un año después de que nos dejara Ni siquiera dijo dónde estaba, solo pedía disculpas Dos páginas llenas de lo siento, ojalá, odiaba esta carta ¿Otro recuerdo? Vale, a ver dónde está el bicho, lo estoy escuchando y tiene que estar por aquí Pero no le veo ¿Dónde estás? Vale, puedo subirme ahí No, ahí está Do it Oigo que camina, pero que no sé dónde están Ahí está Ah, estaba aquí, estaba justo debajo No lo veía Vale Bueno, al menos sé el jaleo de... Vale, ahí está la llave El recuerdo ¡Ey! 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 Amigo, o sea, la máscara del guardia, míralos dónde están, por eso no lo peguía. Vale, ¿qué hago con esta gente ahora? ¿Y qué hago con esta gente? Que me persigan. Si salto por el otro lado, están ahí abajo. No puedo hacer nada. Y si pudiera matarlo de alguna manera todavía. O no sé si esto sirve de algo. ¿Esto sirve? No ha hecho nada. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué sirve? No sé qué estoy haciendo aquí. No sé dónde salir. Hay una escalera ahí. Que habrá que activarla de alguna manera. Me he quedado sin munición de la amarilla. Como tenga que volver. Vale. Entonces el truco está en que tengo que lanzarle una de las amarillas dentro de la jaula. Me da mía. A ver. Va a ser eso. Tengo que lanzarle una de las amarillas dentro de la jaula. Entra dentro y los encierro. Algo así tiene que ser. Pero claro, ya no tengo. Lo tengo. No tengo. No les hace nada esto. Esto de aquí no les hace nada. Vale, pero por alguna razón está esto aquí. Esto que está infinito. Veo. A ver, se vuelve a crear o no. Eso no sirve de nada. No. No sé qué hacer. No. Vale. Este no es infinito. Aquí había una amarilla antes. Pero no es infinito. Así que... No, no, no. No quería hacer eso. Mira, me ha dado una vez y me ha escapado. Es la primera vez que pasa eso. Normalmente se te dan una vez muerto. Bueno, pero esto no está abierto, ¿no? No está abierto. Y algo detrás. Y algo detrás. Ah, no. Es para eso. Es para... No es para meterlo dentro. Es para levantar la jaula. Y la salida está abierto. Vale, pero... ¿Por qué no se activa la segunda palanca? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No. 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 Va. No. ¡La desapareciera! No se apaga. Esto no se apaga. Saluda para allá. Tengo una mina. Me dará tiempo. Me dará tiempo. No me digas que ya se han quedado atascados. Ahora no se mueven. Se han quedado ahí. Atascados. No me digas que ya se han quedado atascados. A ver qué puedo hacer. A ver qué puedo hacer. Cuidado con la mina que está activada. No sé lo que hacer. Tenemos esto. Ahora me da. Ahora sí. O sea... A ver... Ahora ya se mueve. Se ha desbloqueado. Tengo sin saber qué hay que hacer. No. Está vuelto a atacar. Las personas caen justo debajo. Puedo saltar por aquí o bajar por las escaleras. No. 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 Ah, ya se desatascó Vale, puedo hacer que pise en la mina Ya que estás ahí Ahí está Uno menos Ah, espera, espera, espera Ah, lo que hay que hacer es engancharlo No estaba enganchado No es que estuviera roto ni nada No estaba enganchado, vale Ese, mientras no me acerque a él Creo que no se desengancha Ah, es lo que me ha costado descubrirlo Ahora sí, ¿no? Por fin la escalera B No, 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 no No, no, no No, no, no Esta mujer por fin ha muerto ¿A dónde se han llevado a mi hijo? No, no No, 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 no No, 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 no Gracias.